¡Hola! ¡Muy bien! ¿Dónde están? Por eso, que no hicieron estos bolsillos, se dan hambro english, pero que ya está la clara. A mí no estoy tan enojado, . Suerteando este bolsón, quisiera, Yo le cambié la ropa, a ver si se me abro la puerta Me la puedo cometer, están enojados No quiero andar callejando igual ¿Ya vienes vos? Ah si, ya vendiste, ¿y para donde vendiste? Ya te había pasado ¿Y quién te ha dicho que vendiste? ¿Cuándo te vendiste a entrar aquí? Venga mi amor, ya pasé varios días Fuera ya te vine a buscar un puño de veces Y siempre me decís lo mismo Y te lo voy a seguir diciendo siempre Que no regreses aquí, porque ya te dije que no te quiero ver No seas así mi amor, acordate que te quiero Yo pensé que ya te había pasado No me importa a mi, si de sinvergüenza querías andar Andate a la calle En la calle vas allá, quien te quiera Ah pues si, pero no es tan fácil No se me acerque No se me acerque Yo pensé que todo iba a estar bien ¿Y por qué va a estar bien todo? Porque ya pasaron varios días Ya me miré la ropa Y me miré la ropa, pues y dando toda la chuta No me importa a mi si ha pasado varios días O pocos días Un cafécito Un café, pues yo me he comido casi todo temporal No puede comer nada Y a mi me vale No, ya si mi amor, yo sé que se me quiere No, no se me acerque y ni va a entrar aquí Vaya hagamos una cosa, olvidemos todo Platiquemos cosas nuevas Y que yo como voy a olvidar todo lo que me ha hecho Si hombre, mira Viene, quiere llover y le voy, me voy a mojar No, pero Eso a mi me sale sobrando que usted se moje Yo sé que te has extrañado Así como te extrañado Yo no me extraño Si Vaya a la calle No hombre, para que me voy a la calle Y no, de sinvergüenza De sinvergüenza andabas así Quiere andar, váyase a la calle Es que yo no he hecho nada No he hecho nada Para que usted me traje así Todavía viene con la muy cara de venir diciendo Y como no tengo nada más con la cara Yo estoy porque soy un viejo Si Ya No, no Aquí no hay No, ni siento Unos frijolitos por 8 Ni siquiera venderle nada No, ve que no Como usted me va a vender No, no le regalo ni le vendo nada Que se tenga No Preparémoslo juntos Dije que no No seas así hombre No Voy a ver la niña Yo la quiero chinear La niña yo la cuido bien y No, pero no como no la van a cuidar como yo No Entre los dos pues Váyase, váyase Ya sabes que siempre lo he hecho todo No, ya le dije que no quiero que venga Si, no seas así Ya le dije que no venga y que no venga ¿Cafecito? No, tampoco A mi gran hambre Mira que me bañé solo con pura agua porque ni jabón anda aquí Y no parejo, trabaja pues Ah pues si, pero ahorita no me ha salido nada del trabajo Si, a mi no me importa Usted me va a comer Te dejo la ropa y me la lavas No, déjame Me la lavas llenando toda la chuca Vaya a lavar usted 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 La va a dejar No, ya Mi amor A mi no me toca Usted hombre Ya le, ya le explique mil veces Aquel día no le dije Y aunque me lo sigue explicando Ni se si me estaba escuchando Y otra vez No, ni porfa No, ni porfa Ni se si me estaba escuchando Pero yo de que a ver a mirar algo de Rosala O algo que no ¿A que le voy a poner cuidado a usted? Pues ¿A que le voy a poner cuidado? Mira, es que si al regla una cosa Si le pongo cuidado Me lo voy a volver a hacer otra vez Y otra vez Y no Es que no hombre No, ya no va a volver a pasar Si es lo mismo que me dices siempre y uno siempre le vuelve a creer, le cree y le cree y es lo mismo Casa aquí que hemos concluido juntos Ya pero aquí no te quiero, aquí no te quiero, ya te dije No seas así amor No y así voy a seguir siempre, es lo mismo Ya olvidémoslo todo y empezamos de hacerlo como te estoy diciendo hombre No, yo no empiezo de hacerlo Si quieres vos, yo lavo mi ropa, lavo y plancho La va a lavar, la va a lavar, la va a hacer todo lo que hay Si yo hago todo, yo hago todo, hasta te puedo lavar tu ropa No, mi ropa yo la lavo bien Para que te vean preciosa como sea, preciosa No, no No quieres nada entonces te dejame, voy a entrar a sacar mi ropa Ah, con que tu ropa quieres, tu ropa quieres Pues si, pues yo la voy a entrar Pues si, pues yo la voy a sacar Yo la voy a sacar hombre Si, paso No A soltarte cuando estábamos los dos juntos allí mi amor Y me decía venite Voy Mi amor Ya está listo Ay mi amor no seas así Papuchita me Cuantas ganas quisiera de irse a apapachar allí Si voy hombre No dije, que ropa que el día aquí la tiene No seas así mi amor Aquí está, llévesela No mi amor Si no se la llevas yo se la quiemo Te acordás cuando me miraba bien sexy con estas calzones tías Mira mi amor no seas así Ya olvide ponerle la ropa No, llévesela, llévesela Pero voy a seguir viniendo No Bien Aquí ya no lo quiero ver Ya le dije Ya haces así Si no se la llevas yo la quiemo No me compra Voy a quemar Y por qué lo mapeo todo roto Me dice No me buscan algo que si quieren me va a querer Si ni ropa tiene ¿Para qué lo voy a estar buscando más? Uy Dios Le doy compañía al pobre mento Ahora mismo me voy a comer Mira esta ya me queda toda flor Pues como no compras Para hablar de mujerero Sinvergüenza O sea así pues ¿Hago todo yo si querés? No, si eso quería andar sinvergüenza Váyate a la calle Eso va a tener la calle Si sumara conmigo Me estás corriendo nuevamente a la calle Mi amor no Ya Ya no me importa a mi que ahí Ya un besito que te despedir No Váyase Váyase Yo lo quiero ver Voy a regresar mi amor Cada vez que te quiero Eso no me importa a mi Se lavo la ropa Se la plancho Cocino yo para vos Baño el perro Y hago todo por ti Mi amor Aquí donde vive Aquí donde vive La mera mata La mera mata Buenas tardes Buenas Buenas maestra Buenas maestra Ya sacaron todos los trapos Al son las cubas usted Ah no si ya ni vive aquí Ah Ya no Ah pues quiere decir que si Se los sacó entonces Que los sacó Que los sacó Que los sacó Como es Cuba Sí como es Cuba Es la propia salanga Es decir que lo invadimos ya de un solo nosotros No te importa Pero estos muchachos querían saber donde vivía Cuba Ah pues aquí es la casa del mundo Aquí es No es que como nosotros veníamos Bueno nos hallamos a ellos y este Que nos hallamos bien donde nos pueden dar como posadas se podría decir por donde vivía Ah si también Es que a ellos les ha pasado un problemita ahí donde vivían Y están Y están pasando una situación bien crítica Y están pasando una situación bien crítica Pues sí aquí se les da posada con mucho gusto Y como aquí tienen un paso de mata pero no Sí Sí Y está este y este Está bien Si No está el mero mero en la casa No está el mero mero en la casa No está Ah, mejor. Mejor que no ustedes. ¿Por qué? Ah, porque sí. ¿Tú su permiso? Es bien enojado. Es bien enojado. ¿Crees que no vamos a tener problemas cuando él venga? No hombre, no, para nada. Disculpe que estemos hablando mal de él. No, pero ¿crees que no es mucha molestia también? No hombre, no. No hay ningún problema. No hombre, como, bueno ahí venía Mari con ustedes, son amigables. Sí. Pues es que ya desde hace tiempo se conocen. Sí, nosotros sí. Es que a ella le parece raro que usted pues le haya dado... Tan rápido. O sea, así tan rápido. Ah, sí, pero como son amigos de él. Sí, no, y ella es buena. Sí, pues aquí en un cuartito que tengo aquí, donde quedaba Don Ramón, pues allí le vamos a dar. ¿Pero y qué? Que no hay problema ahí. No hombre, no hay problema. Acá está aquí, pero acá se lo eché como ella andaba de mujeriego. Ah, no estaba de mujeriego. No estoy de la casa. No, ella no. No querábamos la casa. Claro, y la felicito. Porque puchica, este, tenerlo así, oye, como es ese hombre desgraciado. Ah, pero yo sé que usted ahorita está hecha leche, pero... De todos modos va a... El juez y juez, pues. Sí, va a ser uno, va a ser. Sí, ya no está aquí, ya. Allí en ese cuartito van a dormir, pues. Y quiere pasar... Va, está bien. Le agradecemos mucho, este, la hospitalidad también, este, por recibirnos así, pues. Y agradecerle también de que nos brinda esta ayuda también. Sí, porque lo recibo así, porque son amigos de ellos, pero no cualquier persona recibió así, quiero. Va, está bien. Entonces, nosotros vamos a traer las cosas. Vamos a traer entonces aquí, traemos las cosas en cosas, pues. Hay muchas gracias y gracias a ustedes también. Sí. Sí, pues, entre amigos, pues. Si uno puede hacer un favor, te hace. Va, gracias. Ya vamos a regresar. Bueno, está bien. Aquí lo esperamos. Mi pregunta es que, como usted le dijo, a que, este... Pues sí, pero imagínate que pena también de andar viviendo posados. Pues sí, caballo. Pero imagínate a lo que... Toca, ¿no? Sí, sí que va a volver, eh? Uy, espérame, como que me concedan a que me queden. Juanjo, ¿por qué la gente anda por ahí? Men, yo, para yo. ¿No vuelvo a encontrar? Sí, de verdad. ¿Sí? Sí. Sí va a ir a su casa, pero como... Uy, este, a mi casa, no. ¿Por qué? No, no me mata nunca. Es que no sabe. No deja contar, o sea. No. Pero ya está por contar. Sí. Voy a dar un pasito, pero no sabe, nadie. Ni mi papá no sabe. lo bueno te sientas bien si, claro si, es que bueno lo quería ver otra vuelta que bueno, que está sola si, no que bonito es ver la parejita Rosana, que tal como que es tu novia, es cierto eso fue Rosana, de que usted es novia de él ¿qué anda haciendo aquí? ¿qué está haciendo aquí? dígale a él lo que está haciendo por lo visto le gusta andar buscando aquí cerca de los pocitos no sé de qué habla usted ¿no sabe de qué hablo? no, no sabe de qué habla que te cuente ella yo no sé de qué habla, usted no le ponga atendón ¿cómo la pasamos de bien ahí en los pocitos? en cuál pocitos enamorándome la más, todavía más estaba y vos vení a interrumpir no, es que no te ven a interrumpir porque no le cuenta por Rosana que cómo me conoce a mí disculpe, pero yo a usted no lo conoce no, no me conoce ¿por qué no me decía eso cuando cuando fuimos a traer agua para el café cuando lo vimos por allá que llegó René no me acuerdo ¿qué pasa a alguien? y ese que no, no me acuerdo cuando me regaló aquella nona que con tanto amor me la dio no sé si recuerda yo no le regalaba a nona no, no sé no, vamos a ver aquella nona que estaba plástica ¿y por lo visto qué es la botella? ¿te platicaba? la de 60, 90 y la de 100 no, pero esta vez pasó desde 100 pues sí, no le va a contar yo no sé de qué habla usted yo no sé de qué habla usted es que yo no sé de qué habla usted por lo visto entonces René no se equivocaba no se equivocaba ¿quiere que te lo diga así un solo? dígame yo la vi como unas dos veces a ella me gustó y hasta que le pedí que dejar a un novio y así de buenas a primeras me dijo que sí que iba a ser mi novia pero yo no le he dicho eso yo no había andado con usted y yo todavía diciéndole que le iba a respetar que no le iba a robar un beso hasta que fuera a platicar con sus padres ¿por qué no le dices? mentira, yo a usted ni lo conozco, hombre no, tal vez no me conoce ahorita porque yo la respeté tal vez con él si ya hubiera un beso imagínate don Ramón yo diciéndote usted que le cree mentira si yo a él no lo conozco ni sé de qué está hablando pero por qué dije de la nona y si la han dado yo no sé de la nona a ver quién se me había dado dígame, cuéntale cómo cuidaba aquella florcita que le regalé ¿cuál florcita? no le olvides la florcita no, es que se le olvida todo se le olvidó todo mira Roxana pero que le vas a aclarar aclárese yo no sé de lo que hable preguntarle que soy yo para ella bueno, a mí René me dijo que era novia tuya yo quisiera que ella lo diga a ver si de verdad es novia tuya ay la verdad yo no sé de qué están hablando ustedes no, no, es como le conviene dice mira bonita pero mira con los dos quería andar al mismo tiempo y yo teniendo un montón de problemas por culpa de ella y usted para qué anda de mujeriego no, lo que pasa es que por mujeres como usted por eso es por mujeres como ella andando así sí, por eso yo no sé de qué habla el hombre no, no sabe volteéme a ver no sé de lo que habla no, no me acuerdo de nada no, no sé no sé no, si no sabe no sé de qué me habla usted no se recuerda le falta la memoria pero si él tiene memoria para afectar a dos novios y saber cuantos a la vez porque con dos se ha juntado ahorita disculpe pero yo con usted no he andado no, no he andado porque yo la respeté y le dije no le voy a dar le respeté si usted tiene su esposa hombre ¿cómo me ponía que voy a andar con usted? pero gracias a usted la perdí ¿qué niña tiene? no, no la tengo ya usted dice que no usted con esa paja no, no es paja mira Roxana por la verdad yo necesito una explicación aquí necesito una explicación por yo tan ilusionado que estaba con ella porque yo si quería la cosa porque usted decía que mi novio era fiel imagínate si, lo mismo es pero por lo visto no era así ninguno de los dos si, porque la verdad usted me gusta bastante pero tampoco yo voy a estar me rebajando así que me ande viendo la cara con otro cualquiera no, hombre no, es que es cierto vos va a creer que a mí me decía una cosa a ver si uno a lo mismo tiempo con vos tal vez después de que estaba con vos llegamos yo y yo a ir a mí me dijo ella me quería que yo le gustaba tanto ay, que los dos se creyeron eso y como ya los dos los tuve de como tú ando bien pero mira bien como dicen que en el frasco por eso pero más gente ella me dio dinero y todo eso rápido me lo envolví si le di dinero pero yo que me acuerdo le dije que me lo pagaron te lo viste prestado pues mire que aquí está su dinero ve, tenga de ahí y ahí se queda con los demás venga venga los papi que dije los echamos uno no, viéndolo bien está bonita está bonita pero mire viejo usted ya tenemos las cancanillas ojalá pobres otros bueno me da me siento bajo al decir pobres otros bobos que le estén envueltas con su belleza por eso igual ustedes sabe que denme ese dinero que yo creo que no yo ando desde uno diez días yo le voy a traer el vuelto yo le voy a traer el vuelto mira yo le voy a traer el vuelto y dice esa bichita no te trae el vuelto no me lo trae mirala mirala te ve bonita la condenada pero es tremenda como que bicicleta manfreñada eso no te pesa al otro se los ha sacado al otro bobito que encontró yo digo yo estoy así piensa no vale la pena ¿cioerdan? si hace un 10 pesos porque tenemos 10 ganancias nada nada